Me imagino que las organizaciones sindicales de Uruguay van a comenzar a empujar que se ratifique este convenio por parte del país. Ese es el objetivo número uno. Chao, yo escribí anoche que cómo está la cosa, porque yo tengo mis superiores sindicales, tengo a Domingo Pérez, nuestro secretario de la poderosa confederación, antes y ahora central, un EFNT de la Unión Nacional de Empedados Públicos Municipales, donde pertenecemos, y el Frente Nacional de Trabajo. Vamos, con esperanza de que se aprueben los protocolos, se ratifiquen, perdón. Pero qué hay que hacer también abajo, ver cómo nos solidarizamos y cómo tenemos representación. Muy acertado el paso de que ustedes entran en la confederación, donde estuvimos esta semana en Argentina. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son importantísimos en el EFNT, o son un eslabón tan importante en la sociedad, que muchos no lo conocen. Transformar, transformar, estar ahí en la lucha en las redes sociales, informarle a los afiliados, a los engremiados, y en la página web, estar ahí, enllabar, sincronizar, el Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, esa nutrición de información. Que el WhatsApp, sí, existen, miren maneras de modificar, configurar el WhatsApp, para que tú estén a tu afiliado, al tiro, y no te estén. Porque si el afiliado está desinformado, ahí es donde vienen las pelotitas de nieve, y que ese copo se convierte en una avalanche. Y a veces tenemos joyas, diamantes, a la orilla, y no le damos, no los pulimos, no le damos ese tratamiento. Bueno, es productivo, estoy hablando de nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que las reuniones, los directorios, sean productivos, sean productivos. Que aconsejamos nosotros, que las cosas se planteen con altura, con madurez, y que se hagan adentro, y que no se hagan afuera. Porque un sindicato fortalecido es cuando vos tenés gente leal, gente honesta, gente honesta con uno y con ellos mismos. Porque aquí la unidad también a veces trasciende, más allá, cuando tú tienes gente madura. Gente que te trae propuestas y no problemas. Hay que homologar, hay que hacer un plan, hay que trabajar en planes trimestrales, anuales, trianuales. Es como ustedes adecúen su trabajo, porque ya tienen una estructura. Pero es bueno darle ese refrescamiento, porque ese es nuestro papel como dirigente latinoamericano. Tratar de que nosotros tengamos ese empuje, porque de ustedes aprendemos algo, y ustedes aprenden algo de nosotros. Igual Colombia, igual Chile, igual... Entonces, en Nicaragua no hay derecho a la sindicalización ni a gremiarse de los penitenciarios. No, estamos luchando, pero es una ley especial que estamos haciendo, tratando de ver cómo se les asiste a los compañeros, de la manera que nosotros podemos ser actores sociales, pero sí tenemos custodios, custodios de la seguridad, porque estamos todos juntos en el Poder Judicial. Pero el policial no está fuera del Poder Judicial. Entonces, pero hay países que tienen un todo, un solo. Entonces, es difícil. ¿Cómo podemos identificar, abordar, luchar? Haciendo conversatorios, haciendo reuniones, comunicándonos, ver el proceso de transformación estructural de nuestras filiales, y cómo está el proceso jurídico también, institucional. Cuidado, decíamos ellos, cuidado con la tercerización y cuidado con la privatización, porque no es lo mismo la tercerización que la privatización. Son dos cosas distintas, y el que pensó que la tercerización es privatización y la privatización es tercerización, está equivocado, porque no es así. Los proyectos neoliberales se meten con espinas de pescado, con espías de madera, pero eso puede ayudar a podrir de todo el pueblo y matar como organización sindical. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar que una función de las muestras venga con el bote, el que representa al empleador o el director, a decir, es necesario privatizar o tercerizar esto o cualquier. Esa es la llave, abrir la puerta de ese tema, es como abrir la puerta principal de tu casa y dormirte. Tenemos que estar encima de todo lo que hace en el proceso de ejecución, de modernización de nuestras instituciones o de nuestras paz. No podemos dormir, y más que todo también debemos de ser visibles, no solo en Uruguay, tenemos que ser visibles internacionalmente, porque acuérdense que esto es un proceso, así como ellos han tratado de globalizar sus políticas, nosotros hemos dado la batalla en las políticas. ¿Cómo? Diciéndoles a estos señores donde hemos podido, en los foros donde hemos podido estar, y que con mucho sacrificio estamos, y decir, aquí está Uruguay, aquí está Nicaragua, aquí está Colombia, aquí está Chile, estamos en contra de un proceso de tercerización o de privatización globalizada. Acuérdense que los préstamos son condicionados, y sobre todo, no solamente condicionados, son impuestos. Yo les decía anoche también, porque me gustó ayer escuchar bastante ese debate también que tenía, porque es un debate caliente, que uno lo anima como boxeado en pa, pa, pero pa, pa, pero son vuelos de fraterno. El jack de la izquierda, que lo da el empleador, y no uno se da cuenta de que ha anocheado. Cuando nosotros nos dividimos, como hoy se ha dicho, divide y no se hace más. Podemos tener criterios encontrados, pero no podemos pelearnos entre nosotros. Tenemos que llegar a un consenso. Ese es una buena herramienta también, para que con nosotros, nosotros no somos perfectos, nosotros no tenemos una realización perfecta en Nicaragua, pero sí nos preocupamos para que nuestros nuevos padres se vayan capacitando y empoderar a la mujer. Qué bendito y glorioso Uruguay, que tiene mujeres tan bellas en una función, y golpea la mesa con todo honor. Ve lo que dijo esta gente de Colombia, son una mujer, y aquí debe de 10, 8, son mujeres de petita, por gracia de Dios. Ve a Uruguaya, que diste la gloria, la luz y el sol, para poder tener estas funciones en la región de la República. Luchosa. Para mí se no se cae. Es bueno. Ah, que no, si tengo derecho, tengo derecho en titular a la afiliación, tengo derecho en montar eventos. ¿Qué puedo hacer yo? Porque ustedes manejan un barrio de estrés encima. Ustedes son como cuando va uno en la Atacama y va la llama cargada, porque ahí en Nicaragua es el burrito, ahí en Atacama es la llama, aquí no sé qué rima sonar. Yo creo que... Pobre Renato. Yo no de arriba para abajo, yo le dije que voy a ir a... Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos también que jugar con el estrés. ¿Qué pasa con ese agremiado que llega hasta el punto de renunciar? ¿Y por qué renuncia? ¿Qué pasa con ese funcionario, esa mujer que llora? Ese hombre que lleva el problema allá. Está pasando el problema familiar. Y nosotros nos damos cuenta, y nos tocamos el dedo en la llaga. Nosotros nos preocupamos. ¿Qué pasa? Con el rendimiento también de nuestra gente. Entonces, ¿ahí dónde está el tacto? El tacto sindical. ¿Ahí dónde tiene que estar la mano, amiga? Porque la organización sindical no es solo de representar. La organización sindical también es de que fraternalmente escuchemos. Escuchemos nuestra gente. Si una gente tiene a su hijo grave, y no hay licencia, negociar. Todo por el todo. Si tengo a mi madre, a mi padre, en el hospital, y está en la múltipa y todo, y que el viernes va en Santo Sacramento y no se coge la cosa ahí en la iglesia, entonces, ahí debe estar el sindicato. Que si el compañero sufre un accidente, y toca ir, ahí debe estar el sindicato. Que si el compañero es víctima, hay acoso y todo, y no lo quiere decir, porque el huevo, el compañero fuerte, no va a llegar a un punto de quiebre. Ahí está acelerado. ¿Qué voy a organizar? Que es esto, y lo es uno mismo, distribuye a un trabajo. Que mirá, que yo soy el delegado, que son los militares, haga su tipo de trabajo. Porque esto es un todo. Y lo mejor del todo, es que juntos, somos difíciles. Unidos, súper difíciles. Un solo corazón, indestructible. Y eso es, la esencia, porque lo que corre la pena de ustedes, como organización acá, es que están representando a cada uno de ustedes, a cada una de las vértebras, de las células, de sus representantes allá, que están esperando con hambre. ¿Qué es lo que dieron? ¿Qué es lo que produjo? Esta pregunta. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a ir a hacer? Me gustó alguien que dijo, porque yo soy observador, mírenme como consultor, el día de noche, mírenme como padrino, lo más cómodo, dame el nombre que quieran. Ya por último, roba, mata. Pero, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Luchar. Luchar. Cuando ustedes vean ese video, y otro video, que les voy a presentar, donde así vamos a terminar, en el otro video se mira cuando matan al compañero, le queman el carro, y el otro gordito, igual que yo, porque la operación es denigrarnos públicamente a todos los que agarraran, que estuviéramos en el sector público, desnudos, no me importa. Y si me va a pasar eso en Nicaragua, y luego vuelvo a estar con ustedes, no me importa. Pero no solo yo estoy luchando. Está luchando un montón de gente detrás de mí. Está todo un pueblo que ve realmente, porque aquí no se derrotó a un intento de golpista, minoritario. Aquí se derrotó un imperio, que pensaron que iba a ser Venezuela, que tanto aguantaba. Nuestra hermana República unibariana de Venezuela. Ustedes no se imaginan cómo tanto que sea Venezuela. Qué bueno, este es el tema, porque ese es otro tema de historia, porque aquí, no de historia, es coyuntural también. ¿Y saben qué? Ahorita en la Argentina, nosotros expresamos nuestra total solidaridad con nuestros compañeros sindicalistas y el pueblo hermano de Venezuela. y por eso nuestra confederación se llama Comandante Hugo Chávez, porque sin pedir nada el pueblo venezolano en el tiempo del Comandante Hugo Chávez le dio la mano a Nicaragua para que saliera adelante. y así estaba haciendo el pueblo de Venezuela y el gobierno, el gobierno socialista de Venezuela en muchos países que estábamos prácticamente en manos de la corrupción y el total abandono de las políticas públicas de fortalecimiento y transformación del verdadero Estado Social de ellos. yo quiero darle las gracias y decirle cuente con Nicaragua, un país pequeñito, son pequeñitos comparados con ustedes, pero al ver aquí cuánto progreso veo, me queda la agenda abierta de ver cómo tienen el proceso universitario, cómo tienen los avances, cómo tienen la salud, nosotros no somos competidores como ustedes porque allá la salud es gratuita, somos, tenemos las mejores carreteras de Centroamérica, tenemos el turismo artesanal más bello del mundo, que tenemos invitándolos a ustedes porque Nicaragua resuelve con el freno, porque nosotros vamos a salir adelante y ya salimos adelante pero primero con Dios, porque todos los proyectos nosotros se los ponemos primero al creador, que sea el que sabe qué hoja cae y qué hoja se menea en este mundo, en esta fase terrenal. Yo quiero decirle a ustedes que los quiero muchísimo a esta filial, a esta organización, felicito, sigan adelante, sean positivos, cambio de gobierno, no ha pasado nada, aquí no pasa nada, serán pendejos los uruguayos si ya dejan caer tantos progresos y tantos beneficios que ha dejado gobierno progresista con usted y ustedes. Bien, reelecciones, piensen lo que está pasando en Nicaragua, piensen en una Venezuela, piensen en una Cuba, pero que hemos resistido. ¿Por qué hemos resistido? Por el poder del pueblo, por el poder de las organizaciones fuertes y sobre todo por la capacitación ideológica ideológica que es fundamental en pasar. No me importa que vos seas de derecha, no me importa qué opinés, que no te guste, pero tú tienes que respetarme a mí por ser esencia, ser compañero, ser persona y ser un ser humano que también tengo derecho a pensar distinto que vos, pero no me mates, no me violés, no me tortures, no me cicuestres. Por eso, como decía nuestro compañero allá de México, Benito Juárez, ¿qué decía? El respeto es el derecho a la paz. Yo lo modifiqué, pero a mí me encanta cómo suena. Si tú me violas a mí, mi derecho y mi respeto me estás dando el permiso de Dios, ¿qué? Mi respeto. Pero eso no es ningún chiste. El chiste es ser maduro y ir hacia adelante, apartar los malos. Que Dios me los bendiga. ¡Viva Uruguay! ¡Viva! ¡Viva la mujer de Uruguay! ¡Viva! 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 ¡Viva!